El valor pedagógico del curso competencias básicas digitales está vinculado directamente al aspecto educativo didáctico del proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido se desarrollan tres elementos básicos que tiene que ver con la pedagogía. Primero, un plan acción donde se pueda estructurar el programa para desarrollar las competencias que se requieren. Un segundo aspecto que tiene que ver con los postulados pedagógicos que fundamentan las teorías del participante que queremos lograr. Y un tercer aspecto que tiene que ver con el uso de métodos y técnicas activas que desarrollen competencias digitales. Gracias por ver el video.